Hola a todos, bueno sé que hoy esperabais un vídeo de caracterización pero es que no me ha dado tiempo o sea estoy grabando este vídeo, es viernes, lo edito esta noche y mañana, para subirlo mañana para que no falte vídeo el sábado, me vais a notar que estoy acelerada pero es que de verdad llevo una semana a tope y no he tenido tiempo así que lo siento muchísimo pero bueno intentaré meter dos vídeos de caracterización la semana que viene no sé cómo lo voy a hacer, intentaré grabar este fin de semana y nada, en su defecto pues hoy vamos a ver, voy a grabar un vídeo sobre la última compra que he hecho en iHerb así que voy a intentar respirar y esas cosas y vamos a ello bueno prácticamente todo el pedido ha sido de maquillaje porque nunca pido maquillaje a iHerb y he dicho bueno pues me apetece probar cosas nuevas pero hay una cosa que no es de maquillaje así que es la primera que voy a enseñar es una vela y esta vela es de lavanda y lo otro no sé qué es, ylang ylang no sé qué es y bueno es muy chiquitita os la enseño también para que bueno si os da por ver las velas de iHerb que sepáis que son bastante chiquititas y este olor en particular me gusta mucho porque me recuerda a las brumas de almohada entonces en plan tarde noche ya para relajarnos y demás pues me gusta mucho este tipo de olor y nada la vi y la compré y huele muy bien, todavía no la he estrenado como habéis visto pero huele muy bien no sé si luego perdura el olor, estas cosas no lo sé, tampoco me fijo mucho en eso ni me importa mucho pero el olor es muy agradable el resto de cosas como os digo es todo maquillaje y cosmética de ELF intentaré dejaros todos los enlaces en la caja de información si por lo que sea hoy que se está publicando este vídeo no está intentaré que esté a lo largo del fin de semana de verdad palabrita, lo intentaré bueno empiezo con un labial mate es este de aquí lo tengo todo sin abrir es el tono Rich Red ya a ver que lo abro para enseñaroslo veréis que tenéis un código es mi código de Ayer si lo queréis utilizar pues en los primeros pedidos tenéis un descuento y demás eso ya como queráis veis este es el formato que es el formato tipo Jumbo viene así, me gusta porque sale para afuera y se vuelve a meter que hay algunos que solamente salen y luego no vuelven a entrar y el tono me recuerda un poquito al Dragon Girl pero es un poquito más rojo voy a swatchear el Dragon Girl al lado y así lo veis ese es el Dragon Girl y este es el de ELF como veis se parecen un montón y es mate ya os contaré cuando lo pruebe y haré algún look con él porque bueno a ver que tal dura y demás es mate pero tiene un poquito más de brillo que el Dragon Girl he comprado este pincel bueno pincel boli es para por ejemplo si hacemos el eyeliner y no salimos un poquito lo queremos retocar pues es como un borrador para pequeñas zonas entonces es Makeup Remover y igual pues ya lo probaré porque yo muchas veces pues directamente cojo un bastoncillo lo mojo un poquito de desmaquillante y me voy corrigiendo el eyeliner pero bueno a ver que tal funciona esto lo iremos viendo he comprado también un pincel de labios me gusta este formato porque bueno si alguna vez salgo y llevo los labios rojos o oscuros siempre me llevo el labial en el bolso y me gusta este tipo de pinceles porque lo puedo llevar en el bolso sin que sea un pincel sin tapa ni nada de esto y bueno veis que lo abrís lo ponéis así por debajo y al empujar es cuando sale el pincel generalmente no me suelo fijar mucho en los pinceles he subido hace poco un vídeo de como maquillar labios rojos me habéis preguntado un montón que tipo de pinceles utilizo y demás yo utilizo pinceles normales de labios este por ejemplo de Vendetta que es que además está ya un poco despeluchado porque tiene ya muchos años realmente tampoco me fijo mucho en la forma que tenga el pincel si termina un poquito en pico bien si termina un poco redondeadito pues bien también si es redondeado luego lo pongo de canto y llego bien a los piquitos pero bueno el caso es que este me gusta pero el formato que tiene que se queda muy pequeñito y para el bolso pues está muy bien me gustó cuando lo vi he comprado este contorno es como un contorno de ojos más o menos pero es un gel refrescante y esto lo he comprado porque paso muchísimas horas delante del ordenador y llega un momento ya que aunque me haya puesto contorno de ojos y demás me noto toda la zona muy cansada la vista y demás entonces este nada más verlo me llamó muchísimo la atención porque es refrescante y digo para tenerlo en el ordenador y utilizarlo es este formato y entonces viene con la bolita metálica y al estar metálica bueno pues esto es lo típico si lo guardas en la nevera luego está más fresquito lo que pasa es que yo lo voy a tener en el ordenador pero al estar la bola siempre fresquita pues también descongestiona mucho la zona de la ojera realmente no sé si es tratamiento o no tampoco lo me puse mucho a leerlo me llamó muchísimo la atención y lo compré directamente pero si tiene granada té verde aguacate o sea que o pepino pepino no sé vamos que encima tiene tratamiento así que nada a ver que tal para tenerlo así de uso diario he comprado también este colorete que es tipo cocido es bastante oscurito es como si tuviese bronzing y colorete así a la vez pues para días que a lo mejor no hago el contorno y después el colorete sino que lo hago directamente todo con un mismo producto pues este es el tono veis que tiene tanto rosa como como marroncito se metieron las primeras capas así como muy cocidas mira aquí lo veis que no es ni rosa ni marrón entonces para para marcar un poquito la verdad es que me gustó el tono y igual ya lo probaremos porque todavía no lo estoy abriendo todo con vosotros directamente y ya por último me volví loca con las sombras en crema he cogido 5 así que os las voy a ir enseñando esta es la toast que de toast tiene poco yo la veo dorada totalmente vienen en este formato y es este color que es dorado vamos no es tostado son súper cremositas casi diría que tipo mousse se aplastan un poquito si se aprieto fuerte en este tono y ahí veis es que tiene un montón de coberturas ya me lo habían chivado que que funcionaban muy bien y me he animado a probarlas la verdad es que últimamente uso mucho sombras en crema me parece súper cómodo la siguiente sería esta no se ve ni el nombre Gala se llama pero es que es tan oscuro está aquí escrito no sé si se ve Gala aquí se ve mejor yo creo y ahí veis que es entre marrón, oscuro berenjena no sé todas con mucho brillito que es una pasada que es una pasada que tienen un montón de cobertura para hacer en crema y mucho brillo la siguiente se llama festivity y es más bien moradita esta sí que es un berenjena totalmente súper bonita la siguiente más rosita es el tono Soiree es un rosa oscuro me gustan mucho estos tonos para ojos claros la verdad combinada con la anterior ya haré algún look porque tiene muy buena pinta igual que lo hice con unas de Maybelline pero es que estas son mucho más potentes la verdad probaremos y por último party es que no sé si se ve porque lo pone ahí pero es muy oscuro pero vamos que ya os digo que si no está puesto ahora mismo ya estará dentro de poco en la caja de información mirad que bonita esto para hacer un ahumado madre mía y ahí veis pues ahí tenéis los cinco tonos que he cogido y ya está es un vídeo muy rapidito lo siento pues que de verdad no puedo más esta semana así que nada lo dicho os lo dejo en la caja de información a lo largo de la semana intentaré ponerme un poquito al día con Halloween voy a intentar grabar este fin de semana porque es que no tengo vídeos no tengo nada voy fatal de la vida así que nada más lo dicho tenéis mi código de Ayer si lo queréis utilizar y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo chao que nos vemos en el próximo